Bienvenidos una vez más, el Instituto de Patrimonio Cultural de España está encantado, está orgulloso de acogeros, sabéis que es vuestra casa y que aquí mucha gente trabaja cotidianamente con esfuerzo, con mucho tesón, preocupada por transferir el conocimiento más reciente, más moderno, más avanzado sobre los temas que nos competen respecto a la conservación, investigación, difusión del patrimonio cultural en España. Yo tengo que decir en primer lugar que debemos gratitud a todos vosotros por asistir, estamos cerca del río y lejos del centro, y hay que hacer un esfuerzo personal para venirse hasta aquí, pero sabéis que un edificio maravilloso en el que trabajan ciento y pico personas, pues os acoge con todo el cariño. Agradecer también a las coordinadoras del curso, Isabel Argerís Fernández, coordinadora del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de España, y Eva Santos Sánchez, conservadora, restauradora de pintura del Instituto y miembro de la Comisión de Servimiento del Plan Nacional, y coordinadora del seminario. Bueno, sabéis que un seminario no solo precisa la voluntad de querer organizarlo, exige coordinarse con un grupo importante de personas, con muchos ponentes, buscar los ponentes más informados, más avanzados, que tengan trabajos que estén realizando en este mismo momento. Hay que analizar el tema que puede interesar a todos los asistentes, hay que coordinar la llegada de todas esas personas, el orden de exposición de sus temas, la coherencia entre los mismos, todo con un fin, con el fin de la transferencia de conocimientos. De que todas esas investigaciones, todos esos dos proyectos fantásticos que ha hecho el Instituto desde hace unos años, que ha sido investigar primero dónde había entrevistas a artistas y crear una gran base de datos para que sea accesible a todo el mundo, que se colgará en nuestra página web, pues todo ello con esa intención, transferir. Transferir, ¿para qué? Para que consigamos avanzar. Bueno, ¿cuál es el tema que nos reúne? Es un tema que parece que no es extraordinario comparado con otros grandes temas de la historia del arte contemporáneo. Pues al revés, tenemos que ensalzarlo como una investigación muy minuciosa, muy lenta, muy especializada, peleando con administraciones, con fundaciones, con archivos, con universidades, con todos aquellos que tenían alguna muestra, algún manifiesto, algún texto, alguna grabación, para poderlo ofrecer a vuestro alcance. Bueno, sabéis que el arte contemporáneo es un arte que se fundamenta sobre todo en la investigación, en la experimentación y que nace en contrapartida con el arte clásico, con el arte tradicional. Ello nos llevaría casi a remontarnos a los orígenes de la modernidad, a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, Europa, los artistas europeos, se enfrentan en dos tendencias muy importantes, que crean la querelle, encabezada sobre todo en el mundo francés, que empieza París a convertirse ya en la capital del mundo del arte contemporáneo, y es la pelea, aquella pelea grandiosa, entre antiguos y modernos, la querelle. Y antiguos y modernos porque los modernos no querían la tradición, querían experimentar, querían abrir caminos, querían romper. Y uno de los argumentos del movimiento moderno, que poco a poco se va a ir convirtiendo en arte contemporáneo, a partir del siglo XX, es con las vanguardias. Esa experimentación se manifiesta en los materiales, se manifiesta en los simbolismos, en los contenidos, se manifiesta en la manera de trabajar, se manifiesta en los lugares, se manifiesta en un ámbito muy extenso, no solo en la forma de presentar las obras de arte. Y por eso es muy, muy, muy importante conocer la opinión del propio artista. Y esa opinión del propio artista a veces se manifestó en artículos, se manifestó en libros, por estudiosos, por ellos mismos, pero la fuente más verídica, la fuente más auténtica, la fuente más segura para saber su opinión y cómo lo entendían, pues son ellos mismos. Y afortunadamente mucha gente, en los tiempos pasados y más recientes hacia nosotros, pues tuvieron la perspicacia, la agilidad mental de hacerles preguntas, guardarlas, grabarlas, y esconderlas a lo mejor en un cajón, poco a poco en un archivo. Y ahora, gracias a Isabel y a Eva, pues las vamos a tener recopiladas, ordenadas, y vamos a saber en qué sitio están. De manera que el día de mañana o dentro de unas horas, si nos interesa alguien específicamente, tapies, cómo hacía las formas matéricas, Dalí, qué aceite se incluía en sus óleos, pues muchas veces a lo mejor conseguimos a través de esos grabados, esas grabaciones, a través de esa documentación, pues fuentes extraordinarias. Y yo quiero que tengamos un agradecimiento todos por ese trabajo que parece lento, que parece difícil, que no es brillante, que hay que estar, lo que decimos los humanistas, como ratones de biblioteca, buscando en los sitios donde están las cosas escondidas para que estén al acceso de todo el mundo. Quiero felicitar a Isabel y a Eva por ese trabajo y ese esfuerzo. A nuestro departamento de formación por organizar un curso más que está a vuestro alcance. A los compañeros que os están grabando para transferiros también desde vuestras casas dentro de unas horas y dentro de unos días, que podáis retomar el tema aquí presentado, podáis estudiar y podáis trabajar. Y que todo os sea útil para vuestro conocimiento. De manera que el propio Instituto de Patrimonio Cultural de España, que siempre estará abierto a todos vosotros, pues sea una fuente documental para vuestras investigaciones, para vuestro conocimiento, para vuestras oposiciones, para vuestra formación. Así que le paso la palabra a Isabel y a Eva para que nos comenten un poquito cómo han organizado el curso. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenos días. Como ha indicado Javier, este seminario se inscribe dentro de las actuaciones promovidas por el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX. La comisión de seguimiento es la que vela por el desarrollo de este plan. Durante un periodo de primero cada cinco años se hace un balance para ver qué es lo que hay que ajustar. Y justo coincide con esos cinco años la presentación de este seminario. O sea que os voy a intentar dar un balance un poco general y muy rápido de los trabajos que ha propiciado la comisión de seguimiento en estos cinco años. Me sumo a los agradecimientos, tanto el agradecimiento a la coordinadora del curso, Eva Santos, que ha presentado un tema que a la comisión de seguimiento nos parece de lo más sugerente y, como ha indicado Javier, es realmente esencial para comprender los motivos y la forma de trabajo de los artistas del siglo XX, que es uno de los aspectos que cubre este Plan Nacional. También me sumo al agradecimiento a los asistentes, por supuesto, y a los compañeros del Departamento de Formación, a María José Suárez y a Juan José Gordón, sin cuyo trabajo todas estas actividades de formación no podrían llevarse a cabo. Y quiero también mencionar explícitamente a Anabel Santos, que va a ser ponente y nos va a explicar cómo ha realizado las dos etapas de este trabajo, que consideramos muy valioso y que lo ha desarrollado de una forma realmente brillante. Así que, enhorabuena, Anabel, por tu trabajo. Paso a hablar de lo que os he comentado muy brevemente del Plan Nacional. Su objetivo fundamental es la acción coordinada de las distintas administraciones, de las administraciones autonómicas y la administración central, junto con lo que se llama la sociedad civil, pues asociaciones, expertos, etcétera, para promover el conocimiento y la conservación y la protección de los bienes culturales del siglo XX. Estos bienes, precisamente por su cercanía temporal, son especialmente frágiles, es muy fácil que no sean considerados de una forma evidente como patrimonio, como puede ocurrir con una catedral o con cualquier otro tipo de patrimonio que tiene el peso de cientos de años. Entonces, en ese sentido, consideramos que es un patrimonio frágil y por eso realmente la Comisión de Patrimonio Histórico promovió que se hiciera un plan nacional sobre las manifestaciones culturales en este periodo. Las actuaciones que se llevan a cabo, las herramientas, digamos, para conseguir esta conservación, pues son, por un lado, la creación de catálogos, los inventarios, la documentación, como es este caso, la documentación de las entrevistas, luego, por otro lado, la intervención ya en concreto en algunos elementos y, finalmente, pues todos los trabajos de difusión y de formación que llevan a que la sociedad realmente sienta el patrimonio del siglo XX como algo suyo, porque ese es el mejor garante de que este patrimonio se va a conservar. El patrimonio cultural del siglo XX, pues como imagináis, es un gran totum revolutum de actividades culturales, entonces, en este plan lo que hicimos fue armarlo en tres grandes áreas, por un lado, todo lo que compete a la arquitectura y al desarrollo urbano de este siglo, por otro lado, las artes plásticas y, finalmente, las manifestaciones que son propias del siglo XX, que son todas las creaciones audiovisuales, los sistemas sonoros, la cinematografía, etcétera. Entonces, nos movemos dentro de esas tres áreas con esas otras herramientas que os he comentado. Ya voy a comentar brevemente, mira, si bajas un poco, Eva, para que se vean las actuaciones, cuáles son las actuaciones que hemos hecho a lo largo de estos cinco años, que las podéis consultar en la web. Por un lado, en el ámbito de todos los bienes culturales, se hizo un estudio legislativo de cuáles eran, pues eso, tanto la legislación a nivel nacional, autonómica y central, como la legislación internacional que compete al patrimonio del siglo XX. Esos aspectos legislativos nos parecieron muy importantes, entonces, los incorporamos al propio texto del plan, que también puede consultarse en la web el texto del plan. Y, por otro lado, está como una de las actuaciones que se hicieron específicas. Ya en el terreno de la arquitectura del siglo XX, por un lado, hicimos un estudio de cuáles eran los bienes culturales que estaban realizados en estos 100 años, que estaban considerados bien de interés cultural, o sea, que gozaban de protección, para saber un poco en qué terreno nos movíamos, cuáles son los elementos que todavía están sin proteger, etcétera. Otra actividad que hemos realizado ha sido, participa en la comisión de seguimiento la Fundación para la Conservación y Documentación del Movimiento Moderno, la Fundación Docomomo. Entonces, la colaboración entre el Instituto y, bueno, entre el plan del siglo XX y la Fundación es muy rica. Por un lado, hemos hecho un trabajo que acaba de culminarse con una publicación, Ampliación de los registros del MOMO en España, en la década de 1900… Perdón, la publicación es Arquitectura del Movimiento Moderno en España, Revisión del registro docomomo ibérico, 1925-1965. Estos trabajos han ido en torno a una selección. Docomomo tiene una base de datos, que está también consultable en la web, de 1.144 elementos que consideran que pertenecen al movimiento moderno en España. De esos 1.144 se hizo una selección de los que se consideraban más esenciales. Esta selección se hizo por 11 técnicos que representaban a las escuelas de arquitectura de toda España. Y determinaron que había 256 elementos, que eran los que esencialmente representaban en el movimiento moderno. Se hizo el trabajo de documentación, está también colgado en la web, y finalmente, pues como os he comentado, pues se ha salido a la luz esta publicación en papel. Continuando con nuestra colaboración con Docomomo, ellos han visto que el movimiento moderno hay que ampliarlo una década más, que no concluye en 1965, sino que hasta el 75 hay todavía manifestaciones de ello. Entonces, estamos ahora trabajando sobre esta ampliación de registros de Docomomo y se ha hecho una primera selección, que también se puede consultar en la web, de 400 elementos que se consideran importantes y de ellos se hará una selección igual que los 256 elementos. Otra actuación que hemos hecho, esto ya es una, digamos, una simbiosis entre arquitectura y, por otro lado, una manifestación del siglo XX esencial, que son la cinematografía. Entonces, se hizo un estudio, un inventario y selección de las salas cinematográficas para incluirlas en el plan nacional. Esta base de datos se ha incluido y también se puede consultar en la web. Fue desarrollada en la Universidad de Santiago de Compostela por el profesor Jesús Ángel Sánchez García. Ya concretamente sobre la conservación de material fílmico, estamos realizando en colaboración con todas las Filmotecas de España el catálogo del cine español conservado. Hemos hecho hasta ahora dos fases. Por un lado, los largometrajes de ficción conservados en las Filmotecas, que lo realizó Sonia Martínez Requena en el año 2016 y, por otro lado, cortometrajes del cine mudo español 1896-1939, recopilado por Araceli Uzquiano. En el ámbito de las creaciones audiovisuales, también tenemos un proyecto piloto que esperamos culminar en breve, que es el mapa del patrimonio sonoro no musical. Esto se ha articulado a forma de mapa visual y, de momento, se ha estudiado Castilla-La Mancha y Madrid, para ver qué referencias tenemos de patrimonio grabado. Y luego, en el terreno de las artes plásticas, pues se han hecho algunas actuaciones puntuales, como promover que la pintada de muelle, la única que se conservaba en Madrid, pues siga, no la destruyeran. Y también se ha incorporado a la web el protocolo de recepción de obras de arte contemporáneas, que fue elaborado por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración. Luego ya hemos tenido algunas actuaciones de publicaciones en el ámbito de la difusión. El número 10 de la revista Patrimonio Cultural de España, dedicado al patrimonio cultural del siglo XX, Una riqueza en riesgo. Hemos coeditado las actas de los congresos bienales de Docomomo. Y finalmente hemos celebrado bastantes cursos, entre los que se inscribe este curso, que esperamos que sea de grandísimo interés para todos. Con esto paso la palabra a Eva Santos, coordinadora del curso. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al Instituto de Patrimonio Cultural de España. Muchas gracias, Javier, por la presentación y poner en contexto, sobre todo, el origen de este seminario. Y, por supuesto, gracias a Isabel por explicaros cómo va a ser funcionamiento del Unión Nacional de Conservación del Siglo XX. Y es que uno de los objetivos que tenemos es la difusión de los planes nacionales. La difusión de los estudios y de los proyectos que hacemos para que realmente sean útiles. Yo formo parte de esta comisión de, con este grupo de trabajo de artes plásticas y visuales dentro del Plan Nacional del Siglo XX. Y, a grosso modo, y solo con unas pinceladas, pues trabajamos con un patrimonio, con una conservación de un patrimonio especialmente complicado. Esta conservación implica la utilización de nuevos materiales, de nuevos métodos. Ah, perdón, claro. Ahora mucho mejor. Lo siento. Decía que una gran problemática de la conservación de este patrimonio es, precisamente, la experimentación que tiene este tipo de arte. Experimentan en técnicas, experimentan en materiales, se experimenta en lenguajes. Es parte de su riqueza. Pero, claro, eso compromete una complejidad técnica grande. Y no olvidemos también la problemática deontológica. Y es que, en esta conservación, intervienen diferentes sujetos que no participan en la conservación del arte de otros periodos, como es el propio artista, factores legales, como la propiedad intelectual, los derechos de autor. Y también, pues, un paradigma entre las intenciones del artista, las intenciones de los poseedores de las obras, cuando las obras pasan a las administraciones públicas y se convierten en BIC. Y en todo eso, pues, crea un montón de caminos y de vías que hay que explorar y que, a lo mejor, pues, las recetas tradicionales de la disciplina no sirven para la restauración de este patrimonio. En esto quiero hacer un pequeño inciso y decir que, como decía Isabel, nosotros estamos preocupados en el plan por la conservación de este patrimonio y realmente se conserva lo que se valora y se valora lo que se conoce. Y aunque pueda ser un poco contradictorio, que realmente nos sentimos en general un poco alejados del arte de este periodo, realmente estamos más cercanos que nunca, porque los artistas, en este periodo, que además, otro de los problemas que puede tener es que la concepción de la obra de arte, la intención del artista, muchas veces sobrepasa la propia obra, la propia materialidad de la obra. Pero estamos mucho más cercanos al mundo en el que viven los artistas de ahora. Aunque a lo mejor los valores sean menos mensurables o menos… Sí, tenga una medida un poco más complicada, somos mucho más cercanos a ello. Pero, bueno, este inciso aparte que daría para otro seminario, quiero decir que reuniendo todas estas vías, la búsqueda de nuevas herramientas que nos sean útiles para la conservación, la vía de difusión y de fomento de acceso a los ciudadanos, nos pareció que las entrevistas eran una herramienta, como ha dicho Javier, que frente a todos estos problemas que plantea la conservación de este periodo, hay muchas ventajas. Una es la cercanía en el tiempo, que a veces es un factor negativo, pero que puede ser muy positivo. Y otro factor muy positivo es que contamos en muchísimos casos con los artistas. En muchos casos pueden participar directamente en la conservación de las obras y si no, tenemos testimonios muy cercanos, como decía Javier, que nos aportan una información valiosísima. O sea, si pensásemos, por ejemplo, en tener una entrevista de Francisco de Goya en la que él hablase de su obra, de sus materiales, de las intenciones de sus obras, pues eso lo tenemos en un patrimonio mucho más cercano, en el patrimonio del siglo XX. Estas entrevistas son un recurso muy importante y muy valioso porque es una fuente directa de información y en la Comisión del Plan del Siglo XX se estudió, se vio que estos recursos que se han ido grabando de forma independiente en diferentes instituciones y fundaciones y centros de arte en todo el territorio nacional estaban custodiados de forma independiente y cada uno sabía lo que tenían ellos mismos, pues porque habían hecho exposiciones, porque habían adquirido obra, pero no se sabía el volumen real de estas herramientas ni tampoco dónde estaban ni lo que había. Por eso, también en esta vía de los planes nacionales por compartir herramientas e instrumentos de gestión por las administraciones públicas y privadas de todas las comunidades autónomas, se decidió que era un proyecto muy interesante, primero investigar qué es lo que había de estas fuentes, de estos documentos. Se hizo un primer proyecto que ahora presentará Anabel, salieron unos resultados magníficos, una colaboración con las instituciones excepcional y entonces hicimos un siguiente proyecto que creamos la base de datos que ahora os expondrá Anabel y que se colgó ayer mismo en la página del Plan Nacional. Está aquí. La localización de entrevistas a artistas plásticos en España y en ella, bueno, luego os lo explicará mejor Anabel. Está la memoria final y unos listados para que podáis consultarlo. Bueno, entonces, bueno, pues ya dejo aquí esta presentación. Quiero invitaros a, siempre se dice, pero es verdad, a que esto es un seminario a que participéis en las mesas de debate, que hablemos, que expongamos diferentes casos, porque realmente la conservación del patrimonio del siglo XX, hablo del siglo XX porque el plan es del siglo XX, pero en general de todo el arte contemporáneo, necesita de toda esta investigación puesta en común, no sirven recetas, sirve un día a día, una búsqueda constante y un compartir esos conocimientos con los demás. Entonces, nada, muchísimas gracias por venir y espero que os sea interesante. Gracias. 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 Gracias.